La gran campaña, que al soltarlo de la caña, abriendo todos sus amores, que es la vera sorprendida, la que goza mi mujer. Esa vera es una muy obrisa, la mujer, por eso no hay que ir a la guitarra, con su poder acolorar. Con su poder acolorar, con su poder acolorar, con su poder acolorar, con su poder acolorar. ¡Aquí es un mundo! Aquí estamos, donde hay ganas, la vecina, con su ropa, en la caña de Cali. ¡Otra vez lo expliquen! ¡De la historia, Colombia! Ay, como la canto en soledad, que es que soy yo contanto, ¿por qué no somos libres? Inspiración en llamada, de color de canela, con su ropa, con su ropa, con su ropa, con su ropa. ¡Otra vez un ángelor!